Este amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiebre de ti Estas ansias de mente Este calor de infierno Que me abraza la frente Perdonándote todo Tu pasado y presente Pero no, no puede ser, no Ir hacia ti, Dios mío Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi hombre Arráncame, Dios mío Y esa idea tan morbosa De desearte siempre Sobre, sobre todas Mis cosas Pero no, no puede ser No, ir hacia ti Sería, dejar en el camino En el camino de mi vida Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Gracias.